Desde el 2006 en Colombia se ha garantizado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, el Código Penal mantiene el tipo penal de aborto. Esto ha causado varios conflictos de interpretación y varias dificultades frente al acceso de las mujeres y niñas a este derecho. Esto ha motivado que el Movimiento Causa Justa, que reúne a varias organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, presente una acción de constitucionalidad contra el delito de aborto con la finalidad de excluirlo de manera definitiva del ordenamiento jurídico. En el marco de ese debate, ciudadanos, ciudadanas, expertos pueden presentar intervenciones o conceptos a favor de la constitucionalidad o no de la norma acusada con la finalidad de orientar al juez constitucional frente a la interpretación y el asunto que se está debatiendo. En ese contexto, el Ministerio de Justicia ha presentado un concepto en el que defiende la constitucionalidad de tipo penal de aborto. Este concepto integra varias ideas que se fundan en una visión estereotipada, que incorporan varios prejuicios alrededor del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y que puede dar lugar a mayor discriminación hacia las mujeres y hacia los prestadores de servicios de salud. El Ministerio afirma, por ejemplo, que este debate debería librarse al interior del Congreso de la República, pero no tiene en cuenta el Ministerio que en cerca de 33 oportunidades se han presentado proyectos de ley con el fin de regular el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que ninguna de esas iniciativas ha logrado las mayorías necesarias para convertirse en ley de la República. Es decir, el Congreso no está muy interesado en legislar en la materia. Por otro lado, para el Ministerio no es claro por qué la incorporación o el mantenimiento del tipo penal constituye una barrera de acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En este punto, hubiese valido la pena que el Ministerio tomara como referente varias de las investigaciones que se han generado en la materia y que permiten justificar cómo la criminalización de la decisión sobre la autonomía sexual y reproductiva aún genera obstáculos para acceder al derecho a la IVA. Algunas instituciones prestadoras de los servicios de salud agregan requisitos adicionales a los que se han plasmado en la jurisprudencia constitucional. Esto se ha podido evidenciar en las más de 20 acciones de tutela que ha tenido que revisar la Corte Constitucional para tratar de superar las barreras de acceso que encuentran las mujeres que, estando amparadas en las causales, buscan la interrupción voluntaria del embarazo. Hay un estereotipo y hay un estigma alrededor de las mujeres que quieren acceder a este derecho y también hacia los prestadores de servicios de salud. Estas ambivalencias en la interpretación, teniendo como marco que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho, pero que a su vez está penalizado por el Código, es lo que se quiere superar con la exclusión del ordenamiento jurídico de esta norma sancionatoria. Gracias por ver el video.